Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión como pudieron ver en el titulo Es el bug de Aguilas Infinitas El ya conocido bug del pelotón Yo se que hay muchas personas que lo conocen Pero también se que hay muchas que no lo conocen Y por eso es que decidí pues traérselos Explicándoles un poco lo sencillo y efectivo que es Bien, lo que necesitaremos para poder realizar este bug Sería antes que nada encontrarnos en un pelotón Necesitamos estar en un pelotón Y estar de acuerdo con otro integrante de este pelotón Para poder realizar el bug en conjunto Necesitamos ser mínimo de dos personas Tanto él como yo en este caso Resultaremos beneficiados con este bug Para poder ejercerlo Necesitamos tener activado el evento de pelotón Titulado Guerra de Pelotones O cualquier otro evento Siempre y cuando tenga como recompensa Por haber completado hitos Aguilas Necesitamos que tenga como recompensas Aguilas Y necesitamos tener por lo menos Completadas para recibir un total de 20 Aguilas Eso como mínimo ¿Verdad? Como en esta ocasión como pueden ver Si tenemos las 40 sería mucho mejor Ya que por intento estaríamos recibiendo 40 Aguilas Ahora mismo no sé si esté activado este evento Ya que subiré este video después Tiempo después de que sea grabado Sin embargo cualquier evento de pelotón Siempre y cuando tenga Aguilas de recompensa Nos servirá para poder realizar este bug Lo primero que necesitaremos será buscar e ir a una batalla de pelotón La cual necesitaríamos ganar Para poder recibir las recompensas al haber ganado Aquí como puedes ver Hemos terminado la batalla Y hemos obtenido la victoria Y me están dando de recompensa Las 20 Aguilas que les había comentado hace un momento Ok Bien Una vez hecho esto Deberíamos ponernos de acuerdo Para que uno de los dos que estamos realizando el bug Abandone primero el pelotón En este caso mi compañero Ares Una vez abandonando el el pelotón Yo tendría que mandarle la invitación Para que el se una nuevamente Una vez uniéndose el nuevamente Ahora me tocaría a mi abandonar el pelotón Y esperar a que el me mandara la invitación de pelotón Una vez mandándome el a mi la invitación de pelotón Y estando yo nuevamente en este pelotón Lo que tendría que hacer sería ir una vez más Hacia los eventos de pelotón Y unirme nuevamente a Guerra de pelotones Ok Uniéndome una vez más a guerra de pelotones Es donde hace efecto este sencillísimo bug Ya que lo que tendríamos que hacer sería Nuevamente ir a una batalla de pelotones Obtener la victoria Y al finalizar Nos estarían dando nuevamente las águilas Ya sea 20 águilas 15 águilas 40 águilas O pues dependiendo Cuantos hitos de evento Hayamos completado con anterioridad Así que eso es así de sencillo Ahora tocaría una vez más Abandonar el pelotón Ingresar nuevamente Jugar otra batalla de pelotón Y al finalizarla Al haber ganado Nos estarían dando nuevamente La recompensa de las águilas Podríamos realizar este método Las veces que fueran necesarias Eso ya dependerá de cuánto tiempo le dediquemos Pero si nosotros le dedicamos el tiempo suficiente Podríamos aquí conseguir Cuántas águilas nosotros queramos Las águilas que nosotros necesitemos Haciendo este bug Podríamos conseguirlas Esto es así de sencillo Así que bien Espero que te guste Espero que le saques el máximo provecho Y que te haya servido Lo más importante También decirles Aclararles que yo no estoy en ningún pelotón Gracias al pelotón Mulder Que de hecho Ni siquiera los integrantes del pelotón Saben que yo me colé un momento Para grabar el video El único que sabe es Ares Que pues me pidió Que lo ayudara con el bug Y dije ¿Por qué no aprovechar para grabarlo? Y pues enseñárselo A esas personas Que aún no lo conocen ¿Verdad? Pero de momento Yo no me encuentro en ningún pelotón ¿Ok? Entonces bien Si el video te sirvió Me gustaría que me dejaras un like En la parte inferior de el video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Dicen que si te suscribas a mi canal Te dan 200 águilas Por parte de Gameloft La verdad No sé si sea verdad Pero puedes Investigarlo ¿Verdad? Recuerda que subo video Cada lunes Miércoles Y viernes Compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!